Hoy celebramos el Día de la Alegría en todo el país. Hay carnavales, hay caminatas, hay festivales. Aquí en la Plaza 22 de Agosto, por la tarde, celebramos con ferias, conciertos, juventud sandinista. Conmemora, celebra con la alegría de la juventud de todos los tiempos en la Plaza 22 de Agosto, esta tarde. Habrá miles de jóvenes y también nuestros invitados especiales que van a recorrer la feria de la gorra, de la camiseta y las exposiciones fotográficas, también pasarelas que conmemoran con vigor de juventud, 40, 19 y siempre más allá. La vitalidad, los jóvenes de ayer, de hoy y de siempre, con el compromiso de continuar construyendo el porvenir. Tenemos también, compañero o compañera, el comunicado del Ministerio del Trabajo que informa, 19 de julio, 40 aniversario, también 19 de julio, feriado nacional y, por lo tanto, descanso con goce de salario para todos los trabajadores, exceptuando, por supuesto, aquellas tareas que no se pueden interrumpir de conformidad con el artículo 69 del Código del Trabajo. Tenemos ya en nuestro país más de 200 hermanos y hermanas, estamos esperando de 500, más de 200 hermanos y hermanas que representan movimientos sociales, gobiernos, partidos de tantos países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!